No lo entiendes, no comprendes, cielo, que yo no soy un campeón. No te empeñes, no lo intentes, me aburre la competición. Sintiéndolo de verdad, yo no soy como los demás, a la hora de la verdad, que tú me quieras me basta. Baby, suerte es tenerte cerca al corazón, para mi suerte, pues, solo puedo hacerte. Los creyentes y pudientes dicen, la suerte la reparte Dios. Otra gente, en sus trece creen, solo en superstición. Sintiéndolo de verdad, yo no soy como los demás, a la hora de la verdad, que tú me quieras me basta. Baby, suerte es tenerte cerca al corazón, para mi suerte, pues, solo puedo hacerte. Suerte es tenerte cerca al corazón, para mi suerte, pues, solo puedo hacerte. Ni la casa ni el motor, para mi tienen valor. Solo a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, que tú me quieras me basta. Sintiéndolo de verdad, yo no soy como los demás, solo quise poderte amar. Tuve mucha, 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 mucha suerte es tenerte cerca al corazón, para mi suerte, pues, solo conocerte. Suerte es tenerte cerca al corazón, para mi suerte, pues, solo conocerte. Suerte es tenerte cerca al corazón, para mi suerte, pues, solo conocerte. Suerte es tenerte cerca al corazón. Suerte es tenerte cerca al corazón, para mi suerte, pues, solo conocerte. Suerte es tenerte cerca al corazón, para mi suerte, pues, solo conocerte. Suerte es tenerte cerca al corazón, para mi suerte, pues, solo conocerte.